En principio lo que queríamos era hacer una especie de reestructuración, de volver a los orígenes, de volver a jugar con esta camiseta como si no importase otra cosa que no sea jugar al fútbol por nuestra familia y por la gente. Y fue fácil, sinceramente, porque ellos lo entendieron y bueno, es mérito de ellos, sin duda. Fue ordenar un poco las cosas y después todo se fue acomodando y el que viene sabe lo que tiene que hacer y eso es importante.